Hola hola que tal gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y gente como lo vieron en el título, en esta ocasión tenemos una noticia bastante importante últimamente no les subía noticias, pero así como les comparto exploits y scripts también les comparto información y resulta que últimamente, o bueno el día de hoy sucedió algo con Wave y es que según lo están viendo en esta imagen que les estaré poniendo, les traduzco, dice según entiendo el servidor de Wave fue infectado con un programa malicioso lo que llevó a que el servidor fuera cerrado, junto a todo su personal o sea a todas las personas que estaban ahí, ya no están, el servidor ya no está por ahora se recomienda no usar Wave hasta que todo se haya aclarado ya que la situación es extraña en este momento al parecer fueron infectados por Nebipose, Bilsley y bueno, unos cuantos más al parecer resulta que estas personas enviaron un código fuente que bueno, para los que no sepan que es un código fuente pues es como todo el código que hace o que compone el exploit como está hecho y al parecer este archivo que se les envió a algunas personas es lo que causó la infección y bueno, de esto se sabe que todo el personal de Wave ha sido despedido incluyendo administradores y no se tiene idea si se recuperarán esas cuentas y todo eso así que tengan en cuenta en este momento no es recomendable utilizar Wave ni ningún servicio de Wave, tampoco pagar por las membresías y si ya tienen ahí metidas sus cuentas o bueno, si están pagando algo les recomiendo no renovar por ahora ya que pues esto está potente y no se sabe hasta qué punto haya llegado a afectar a más personas así que gente, si ustedes ejecutaron esto o este código o lo ejecutaron de alguien que lo haya subido anunciando como si fuera el Wave craqueado o algo así pues tengan en cuenta de que es mejor que formateen sus PCs pero por lo demás, eso es todo gente espero que les haya gustado ese videíto cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!